Yo no sé qué voy a hacer, siempre estoy pensando en ti Ya me estoy envejeciendo, de tanto estarte esperando, de tanto pensar en ti Yo sé bien que no vendrás, que ya tienes otro amor, y que eres muy feliz Yo no encuentro la manera, de olvidarte para siempre, siempre estoy pensando en ti Siempre estoy pensando en ti Día y noche, vida mía Yo te quiero todavía ¿Para qué voy a mentir? Yo no sé qué voy a hacer Si tú ya no eres mí Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti Yo no sé qué voy a mentir Yo no sé qué voy a mentir Yo no sé qué voy a mentir